¡Suscríbete al canal! y comunicarse eficazmente mediante el uso del lenguaje Nacida en Tuscumbia, Alabama el 27 de junio de 1880 y fallecida en Easton, Connecticut el 1 de junio de 1968 fue una escritora, oradora y activista política sordo-ciega estadounidense De joven, asistió al Ragdai College de la Universidad de Harvard donde se licenció, convirtiéndose en la primera persona sordo-ciega en hacerlo Su incapacidad para comunicarse desde temprana edad fue muy traumática para Helen y su familia por lo que estuvo prácticamente incontrolable durante un tiempo Cuando cumplió 7 años, sus padres decidieron buscar una instructora y fue así como el Instituto Perkin para Ciegos les envió a una joven especialista llamada Ann Sullivan que se encargó de su formación y logró un avance en la educación especial Continuó viviendo a su lado hasta la muerte de Ann Sullivan en 1936 Con el paso del tiempo, Helen Killer se convirtió en una excelente oradora Comenzó a montar a caballo, nadaba, jugaba al ajedrez y se ganaba la vida dando conferencias También realizaba giras que abarcaban gran parte del territorio de los Estados Unidos Además de producir 14 libros e innumerables discursos y ensayos fue una incansable defensora de los derechos de la mujer los derechos laborales y los derechos de las personas con discapacidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!